Dos manos Tantas cosas que hacen vibrar de emoción Dos manos que se buscan y se encuentran Y su roce es como un beso lleno de fuego y vacío Dos manos cual dos almas se juntaron Y mil cosas se dijeron en ese instante feliz Y ahora hace tiempo, mucho tiempo Que tus manos no me estrechan Ya se alejaron de mí Música Dos manos que se estrechan en secreto Y se dicen tantas cosas que hacen vibrar de emoción Dos manos cual dos almas se juntaron Y mil cosas se dijeron en ese instante feliz Y ahora hace tiempo, mucho tiempo Que tus manos no me estrechan Ya se alejaron de mí Ya se alejaron de mí Ya se alejaron de mí Y ya se alejaron de mí Gracias.